¡Epa! ¡Epa! ¡Inventa algo! El amor llega a lo loco, a lo loco, a lo loco El amor llega a lo loco, a lo loco El amor llega a lo loco, a lo loco, a lo loco Pero eso no me importa, yo complazco el corazón El amor llega a lo loco, a lo loco Para estar enamorado hay que estar un poco loco ¡Inventa algo! ¡Inventa algo! ¡Inventa algo! ¡Inventa algo! El amor llega a lo loco, a lo loco, a lo loco ¡Inventa algo! 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 ¡Inventa algo!